Por lo que siento, Víctor y Rosa, tienen un tejerno bien irregular, muy parecido a como hicieron en esa casa. Y ustedes me dicen, Calderón, queremos hacer algo, que aprovechemos esta preciosura, la voy a poner aquí. Eso que se ve ahí, yo lo quisiera aprovechar aquí. Y dentro de todas las cosas que quieren que tenga la casa, algunas uno piensa que se pueden y otras que no. Entonces yo digo, todo se puede. Lo que hay que, para lograr unas cosas, vamos a tener que sacrificar otras. Esa estructura que está ahí, ¿verdad? Está mal, no por los bloques que pusieron, sino porque el concepto de diseño estructural no es el correcto. Pero si hay un mapa, una guía, un seguimiento, descargaron el cerebro de calidad del equipo en unos planos de construcción, una guía, un seguimiento, saben exactamente cómo poner las cosas. Pero cuando yo voy a trabajar una casa, aquí, conmigo, obligatoriamente tiene que ser un chismacaro que buscar un ingeniero de la zona. El ingeniero de la zona tiene menos logística, tiene menos movimiento, los sueldos, la canasta aquí es más bajita. Un amigo, un amigo, un amigo, alguien con facilidad, le hace el trabajo. Lo que pasa es que ninguna rosa persona le va a decir eso. Se va a aprovechar de eso y va a decir, no, tengo yo que hacerla porque si no yo no voy a hacerla. Él, mire, si una persona que tiene el corazón negro va a condicionar ese momento emocional y lo va a monopolizar para que sea. Si yo digo, no, ¿cómo yo hago que lo logre? Bajando el precio. Ahora, es una mezcla. Los constructores van a provocar, yo se lo digo yo, que siempre soy un egoísta y que sé que la estructura de la casa sea más ancha. ¿Por qué, Calderón? Claro. Mientras más ancha la estructura, tienen que trabajar más suelo, más movimiento de tierra, tienen que meter más roca abajo para apoyar la casa. Pero mientras la estructura es más derecha, con la misma roca pequeña que pusieron, suben uno, dos, tres pisos. Por eso, los apartamentos son negocios, porque son muchos pisos y las casas salen muy caras. Entonces, ¿qué yo hago? Yo digo, ok, ¿cómo yo trato de organizar los ambientes básicos en varios niveles, pero que queden las habitaciones sobre, los hijos sobre, para que la casa sea menos ancha, el presupuesto va y tenga más patio? Así sí me gustó. Sí, sí, sí. ¿Me entendieron? Pero si le hacen más ancha, entonces le dicen, ok, mancha, más columna, me hace más rica. Para usted tomar lo adecuado, lo adecuado que se adapte al presupuesto. Eso es, ahora, tienen que tener conciencia de esto que les voy a decir. La forma del terreno de ustedes no es la tradicional, plana. Ustedes van a gastar algo más en la fundación, sí o sí. Uno, y también la posición donde está el terreno, no es la tradicional, van a gastar un poquito más en la logística. ¿Qué logística? Subir el material hasta aquí arriba, desarrollar aquí arriba. Ahora, como el terreno, así como por un lado van a gastar un poquito más en la logística, o el material, o la maquinaria, acepto aquí arriba, y la forma del suelo, así también van a ganar mucho, porque esto no lo tiene nadie. Entonces es un balance. Sí, claro. Ah, Calderón, tengo un terreno plano, cuadrado, feísimo, yo no me mata, pero no tengo esto. Eso no tiene precio. Entonces, aunque yo le ponga el jacuzzi en un terreno plano, vamos a ver, Rosa. Aquí, a las 12 de la noche. Un punto de las habitaciones, que lo hablamos. Mi apóstol me dice, no, en la parte de arriba, si queremos una habitación grande, y depende del espacio, que no es muy grande, no se puede meter tres habitaciones, la de nosotros y la de los dos hijos. Entonces yo dije, bueno, si hay que tener un solo arriba y otro abajo, no. O están los dos arriba con nosotros, o están los dos abajo. Eso fue lo que yo dije, depende de cómo se diera el espacio. Eso fue lo que yo dije. Ok, es una buena pregunta. Y entonces ellos exigen, entre los dos hermanos, cuando estábamos hablando de eso, bueno, la habitación más grande es mía, dice el varón. Y la otra le dijo, no, la mía, ¿por qué hembra? Es decir, que están pendientes de una buena habitación para ellos aquí. Claro. Entonces ahí uno dice, la casa va a ser de tres niveles sí o sí, por la forma del terreno. Entonces, si yo veo la casa, que sé que va a tener un tiempo de vida de 100 años, lo primero que vamos para suya rueda somos nosotros. Entonces yo necesito que en el nivel de este, que es el nivel que está aquí, en ese nivel. Aparte del medio. En el medio, en el cómodo, la habitación más grande es la de ustedes. Sí, muy bien. Y ellos, que son jóvenes, que pueden, o suben o bajan, pero me da igual. Arriba. Para que la escalera no sea un impedimento para ustedes. Exacto. No, lo que él dice es que ya como nosotros vamos a estar cucho, como dicen por ahí, viejitos, no tenemos una ciencia bajando y los jóvenes sí pueden subir y bajar. Mira, me gusta esa idea de que si ya hay otro nivel encima del medio, sea para ellos. Entonces uno dice, viene la pregunta, ¿qué nivel le doy a ellos, arriba o abajo? Entonces el nivel que deben de tener ellos, ojo aquí, es el nivel donde ellos se sientan más cómodos para que vuelvan. Me explico. Nosotros los viejos, ustedes, con el tiempo, la felicidad no lo van a encontrar tanto con el dinero, sino con, no está solo, con compartir con mis hijos o con mi nieto o con quien quiera venir a verme. En la medida que yo mi casa la convierto en un imán de visita, porque está muy cómodo, porque tienen su privacidad, porque tienen su jacuzzi, porque tiene una vista preciosa, todo lo que ponele. Entonces ellos me visitan y nosotros encontramos la vida. Porque va a llegar un punto que con dinero no voy a poder comprar una visita. Con dinero no voy a poder comprar más de lo que he comido, de lo que he bebido. Ya, hasta aquí llegamos. Entonces, ¿qué pasa? Decía así, le vamos a dar ellos a la parte de arriba y le vamos a meter algo que ellos disfruten. ¿Qué disfrutan hacer los muchachos? Calderón, ellos son, ellos les gusta qué. ¿Qué hacen ellos en su tiempo libre? Los perros. Los perros, ¿se uno? ¿Quiere decir tiempo libre aquí a la calle o aquí en la casa? Si ustedes estuvieran todos los niños del mundo, ellos estuvieran aquí y ellos vienen aquí a Jarabacoa, ¿qué disfrutan hacer en Jarabacoa? Yo tengo dos ideas, pero quiero escucharles. A ellos la verdad, lo que les gusta es la aventura, por ejemplo. Sí, el varón, los motores. Los motores, vamos con uno, motores, ¿qué más? No, la otra es muy apagada, muy apagada de nosotros, que a donde vamos va no tienen ninguna definición. Y total, ella se fue una niña de aquí y como que no tienen mucha visualidad de aquí. ¿Se juntan la familia entera, qué es lo que hacen en el campo? Hacen una cocina. Eso es un montaje,ですか? Lo mismo, una parrillada, eso, somos locos con eso. Sí, nosotros nos gusta eso. Ese tipo de, ella oye música. Sí. ¿En qué trabaja ella? Él no me gusta trabajando ahora mismo. Estudiando. Eso es lo que tienen que darle la vuelta a ustedes. Sí. O dejar un espacio para cuando eso salga. Sí. Porque todos tenemos una. Sí. Lo que pasa es que con el tiempo ustedes la van viendo, pero todos tenemos una espacio. Al principio, Víctor no me dijo a mí, Carderón, la lectura, no me lo dijo. hablando y hablando hablando a la lectura al principio no me dijo rosa mí no el clóset y el tamaño no me dice la habitación la parte social igual que víctor no sé en ello pasa lo mismo el que tema definido que el varón o sea en cuanto al gruta es lo que pasa aquí arriba ok no están no es darle tanto tamaño a la habitación donde él duerme no 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 ellos vienen a dormir ya ya lo otro él dice también que le gustaría la casa que se abierta tú sabes claro y los cristales muchos cristales muchas ventanas de cristales le voy a decir una cosa vamos a entender lo que era lo que pasaba antes los errores que cometían en la casa hay espacios que son diurnos y espacios que son nocturnos actividades que se hacen de día y actividades que se hacen de noche hay familias que pelean se reconcilian que se ríen en la cocina hay otra familia que pelean se ríen se reconcilian es en la habitación hay otra que ni habitación ni cocina en el patio entonces cuando la cultura de la familia ya yo sé cuál es yo voy a tratar de orillar hacia la vista preciosa no una vista 90 grados sino una vista 180 grados me entendió y todos los espacios en donde no disfrutamos la vista van para abajo o sea que para allá abajo posiblemente va a ir allá de lavado y va a ir posiblemente si tiene un cuarto de almacén o de servicio vaya allá abajo posiblemente el carro lo que sea si lo llegamos si se puede no creo que se acuerda pero también va abajo voy a mandar para abajo todos los espacios que son de uso que no 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 los clóset baños lavaderos que no me importan lo que sea inclusive el mismo jacuzzi que va a tener una profundidad lo voy a poner a flotar en el aire para que el agua también caiga abajo ahí lo voy a explicar cómo se entendieron entonces ya solamente mando arriba los espacios que por su naturaleza siempre estamos mirando donde yo paso más tiempo donde yo me gusta la cocina y la sala entonces estamos abiertos aquí definitivamente creo que va a ser afuera entonces si yo antes hacía una cocina cuadrada y eso me limitaba la vista porque no puedo hacer una cocina ahora media luna media luna porque no puedo hacer una habitación media luna porque el concepto de los media luna es lo que hace que aparte de eso con ese concepto así lo que pasa que comienzo es la primera casa de jarabacoa que tiene un concepto abierto 190 grados y el tema del frente o de la calidad espacial sube no es que sea más cara es el mismo hormigón las mismas estructuras lo que pasa que tienen una razón de ser diferente cuando ustedes entran a la caja se van a la cuenta que por la altura o por la forma irregular la casa se va a sentir más grande principalmente el espacio de ustedes disfrutan principalmente voy a tratar de juntar actividades que van juntas la cocina el jacuzzi la ventura la voy a juntar no van a ver pasillos entre ellas ni paredes entre ellas sí porque en el momento de usar la van juntas vamos a compartiendo le gusta la cocina la cosa que sea funcional que funcione no es complicado es que funcione lo que pasa que venimos aquí vemos y habló hablamos de boca como no hay un gráfico puede parecer no no es muy simple tiene que ser muy minimalista modelo abierto entonces ahora que pasa ojo aquí si tiene que ser abierto si tiene que ser cristalado por tiene que ser seguro claro la seguridad pero es un péndulo hay hay que jugar con eso hay que jugar con eso aunque tengan aquí la vida viviendo yo me tengo que sentir seguro aunque los muchachos vengan y se vayan y yo se tienen que ser seguro me entiendo ahí lo que vamos a hacer y todo el presupuesto ok ahora si hay que eliminar algo que ciertas cosas que nos gusten para tener la seguridad se hace porque primero la seguridad ante todo en realidad creo que se pueden hacer ventanales algo una columna en el medio una paredita y ventanales y si sigue ahí más o menos digo yo va a quedar bien las cosas por ejemplo cuando yo tengo claridad con el plan que ustedes quieren lograr nos vienen a alcanzar yo hago que lo alcance entendido y al mismo forma que alcanzan eso vamos eliminando cosas que no son tan importantes para que el presupuesto baje porque lo que no hay dinero entonces uno dice con el poco que tengo que es lo más que puedo lograr entonces tenemos que ponernos como que un plan un límite calderón nosotros vamos a comenzar con varios prototipos de casa por ejemplo si una casa cuesta 100 pesos el presupuesto que tengo son 100 pesos yo tengo que tratar de adaptarme a lograr todo eso con los 100 y si no pasa porque se pasó el presupuesto eso 20 personas que se pasó es eliminar cosas que son importantes como el trabajo puede ser para quedarnos llegados y gravitamos gravitamos los 100 hasta que se pueda sí porque tenemos que quitar cosas y hay que llegamos al presupuesto mire por eso fue uno de los motivos más que yo lo elegí a usted hay que bueno inclusive el otro año pasado era que yo quería hacer esto pero hacen no pero no se pudo te pasó la tragedia de mi hermano que él mismo fue que me dio este terreno y perdí todo lo que yo tenía que perder quizás gente que no lo creen que dicen hay como tú pierde dos millones de pesos pero el dinero se pierde uno tiene que vivirlo para saberlo porque ahí era con yo tenía mi base para empezar todo y como tú hablas de lo económico yo le dije mira no no tenemos dinero porque una cosa que yo vengo y le digo mire tenemos dinero para lo que sea para empezar de una vez lo que usted diga pero no no lo tenemos que no hay nada pero en ese sentido no tenemos los que tenemos que tener para hacerlo de una vez pero si tenemos como le dije yo ahí o arrancamos arrancamos de una manera otro no lo vamos a hacer nunca pero depende también para arrancar el que es claro sabemos que ande buscó una base lo que tenemos que buscar cosas así y vamos a arrancar el nombre de eso que no llegamos disculpa me hemos visto el vídeo no te explica de hacer las cosas por etapa y estamos muy de acuerdo y yo creo que eso se adapta perfectamente a la situación que tenemos de mucha gente que nunca está el dinero si lo tuviéramos digo venga acá pero como no está lo mismo como usted dice bueno un plano no buscamos un ingeniero si es necesario un maestro que haga meto pam 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 después un electricista que no vamos por fase de la forma ahí es la única forma porque uno dice vamos a verlo financieramente vamos a entenderlo los dos mundos en el mundo de antes nosotros decíamos a déjame cojo un puétamo grandísimo ahorcarme y entonces en el momento me siento muy contento porque tengo el dinero hice mi casa pero después me pasan facturas me tocan y en vez de yo tener una felicidad porque tengo mi casa lo que tengo un cáncer de ansiedad porque esta gente no me dejan de cobrar me metí en un lío muy grande entonces cuando yo hago un puestamos uno dice 10 años 20 años se ve muy lejos pero el tiempo pasa rápido y la salud se va y está en ver entonces no es así no es que no usemos el banco sino que no nos vayamos muy hondo con las deudas exactamente ahora en el otro mundo es decir bueno no puedo ser la casa como yo quisiera la voy a bajar a un tamaño la voy a bajar una escala y me voy a adaptar al presupuesto para que el banco sea menos y yo puede comenzar con lo que tengo pero ahí voy con comenzar con el tema si la casa se puede hacer por etapa dentro de un año o dos o que pero lo que no puede pasar es que pase que muchos proyectos que yo he abandonado no arrancan por etapa subieron pero no planificaron bien y entonces están las tantas como está eso entonces es un pasivo ya entonces ahí hicieron rico más rico a calderón no porque calderón vino y se la tortura y como era por etapa nos paramos ahí y ya no quedamos entonces no así no claro que es lo que veo se puede dividir en cinco o en diez etapas vamos comenzar por las cinco cualquier casa la primera etapa víctor cualquier constructor que lo ve usted en el momento emocional que están pasando que normalmente son muy difíciles lo va a llevar a ustedes a que el tiempo de pensar de ustedes sea muy corto para que la decisión sea emocional y como emocional y no es racional eso beneficia a calderón que está de este lado yo lo mismo le digo vamos a comenzar y ustedes seguro van a decir calderón como un 30% arranque porque lo tienen 30% pero lo van a hacer y se va a quedar ahí porque no se van a mudar para acá más que en cinco años sino que van a vivir lo que pasa que él tenía algo hecho le va a dar una felicidad momentánea aunque no la pueden usar pero mientras tanto me hicieron más rico a mí y eso se para hoy que yo hiciera si fueran ustedes mundo 2 no me dan un peso a mí porque no van a venir mañana ustedes lo único que van a hacer ahora mismo es lo más sencillo el plano estructural el estudio geológico el concepto el diseño la cantidad el presupuesto literal y cómo van a dividir cada etapa porque esa casa la van a hacer en seis meses no va a pasar de ahí lo que ustedes quieren 6 7 no va a pasar de ahí si hay dinero en 6 la hace de manera que el dinero que tienen ahora lo van multiplicando cosechando lo guardan en dos lo meten un bono para que de aquí a cinco años se multiplique solo y puedan en meterlo ya entendido que si lo gastan ahí va a ser un pasillo me va a ser rico me entiendo perfectamente y no va a pasar entonces qué pasa un año antes de mudarse o seis años antes de mudarse como ya tiene la primera etapa ya tienen permiso ya tienen todo seteado a nivel legal ya calderón vamos actualizan los números porque de aquí ya la cosa va a estar mejor los hijos van a ayudar y lo hacen pero si no se lo va a comer así no me entendieron entonces si me dijeran bueno calderón otro escenario tenemos el dinero ahora si no es verdad la construyen la ponen en el bien vi en lo que usted viene pues entonces la casa me va rentando lo que pasa que hay no hay dinero para terminarla por eso no le digo a la misma pongan el bien vi porque entonces no es con el dinero muevan las operaciones del tiempo la parte emocional ya salgan de la parte emocional que eso es tiempo rosa cualquiera que la ve entendí te vi salgan de la parte emocional que eso es humano eso no vamos a entender cómo es un baño para lo que me gusta del baño ellos tenía yo ponerme aquí para que puedan ver la imagen después es como yo tenía la privacidad antes el baño era una habitación que tenía una puerta ok y aquí entonces estaba el baño este del baño que entonces el baño tenía aquí una una ducha para el banco el baño tenía una ducha tenía un inodoro y tenía un lavamanos ese del baño la puerta por aquí la habitación uno aquí y aquí yo entraba a la otra habitación entonces del baño qué pasa si yo repito y hago otra habitación con otro baño tengo que multiplicar yo lo que digo lo siguiente que vamos a hacer una habitación aquí igual que el compartir que entre por aquí su baño vamos a hacer otra aquí y hacemos otra habitación y entramos a esta por aquí y a esta habitación por aquí nuestra habitación a la habitación de la habitación se el que entre si es a la puerta del baño y ya tiene un baño con la habitación el que entre si es a la puerta del baño y lo que está pasando es que un solo baño eliminado a dos ese dinero en vez de hacer la cama va para el jacuzzi o va para el clóset de rosa entonces hay que ponerlo lo máximo a decir vamos a hacer una habitación grande un clóset grande lo de ustedes es un ejercicio grande y cuando vengan los muchachos ya van para la sala a dormir exacto entonces hacemos de la sala vamos a ver la sala vamos a ver cómo va a pasar día uno cuando yo tengo un espacio un solo espacio yo en este espacio alguna terraza y aquí yo tengo la chimenea y aquí yo tengo la sala y cerca de la sala yo tengo el comedor y aquí tengo la isla y aquí tengo la cocina no entendió lo que está pasando es que el ancho de aquí no tiene pasillo al no tener pasillo lo que va a pasar es que a la hora de dormir el comedor lo van a poner aquí ok y todo esto se va a convertir en cámaras me entendieron de lo que se inflan aquí también para que me albergue la sala por lo menos a seis ocho personas durmiendo en la noche esto solamente estoy hablando que todo va a ser cocina comedor chimenea y tv entonces todos durmiendo en el piso ven la tv que está aquí pero todo esto que está aquí es acristalado son cristales que se ve la vista que entonces aquí vamos a meter la terraza de madera y en el centro de la terraza de madera un tremendo jacuzzi aquí el barbecue con el viento hacia allá y aquí un bar donde quieran beber servimos lo que vayan a hacer y todo esto en piscina infinito un solo nivel la verdad que el jacuzzi no tiene que ser una cosa que está bajada la mitad pero si tiene que ser con agua caliente porque es un agua caliente eso es ideal no 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 aquí la casa la vamos a comenzar con el jacuzzi para allá estamos nosotros tres aquí arriba y la montaña va a flor hasta allá abajo entonces lo que vamos a hacer sobre esta altura vamos a subir dos escalones si o si vamos a tirar el primer nivel que es lo que le explique entonces en el nivel de abajo como si o si un apoyo en este apoyo basta el tema del agua del jacuzzi o lo que queramos inventar aquí va a estar la terraza aquí van a estar la pérgola y aquí van a la estructura donde van a ir a grabar toda esta fachada no se ve entonces lo que necesito es que esto sea bien cerrado para que la segunda parte de la habitación de ellos la vamos a subir hacia arriba y hacemos tapado me entendí porque tiene que como está ahí esa la cambiado como está ahí pero un poquito más grande ya entonces esto en vez de ser cuadrado posiblemente va a ser redondo puede ser así para que puede ser no está mal que pasa esto este concepto que se ve línea lo vamos a llevar números en esta visita de evaluación ok concepto del más chiquito que es lo mínimo que pueden hacer para arrancar ok se va a contar 100 pesos por ejemplo concepto 2 ok se va a contar 125 concepto 3 ok se va a contar lo que 150 yo pienso que es comienza por aquí y con los años habitaciones y con el otro no es que va a contar 100 pesos para que tengan una idea entonces dice aunque el calderón de todos los tres lo que me gustó fue este entonces a éste le hacen entonces el proceso para el plano la fundación y empezamos a construir esto entendieron entonces ahora que pasa